Señoras y señores, nosotros continuamos y tenemos buenas noticias porque hay artistas bolivianos que realmente están haciendo historia. Y hablamos de Luis Vega, este artista crucello que recientemente estuvo en la ciudad de La Paz. Una canción que usted va a disfrutar, escúchela. Luis Vega es un cantante boliviano de música regional mexicana que causa furor en nuestro país y, por qué no decirlo, rompió fronteras con sus letras y su música, pues muchos productores musicales del exterior ya se interesaron por el joven artista. Este cantante boliviano, además de tener una voz tan peculiar, también escribe canciones donde plasma toda su creatividad y todo su talento. Muchas de estas canciones ya son conocidas en varios lugares. Recordemos que como millones de personas se estrenó en TikTok en 2020, a veces bailando o trascantando. Sin embargo, se animó a mostrar uno de sus máximos talentos. Inició con la composición de canciones, con historias que le compartían sus seguidores. Es así que el cantante boliviano superó ahora los 2.3 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube con su tema Bailando Conmigo. En las últimas horas compartió un video en su cuenta de Facebook con el rótulo Los Sueños se Cumplen, luego de interpretar su tema junto al rey de la cumbia, Américo. Los Sueños se Cumplen Luis lleva más de 15 años dedicado a la música, pero Siete como profesional proviene de una familia de artistas. Su abuelo fue uno de los primeros mariachis de Santa Cruz, Luis Gilguero Flores, y por el que se impinó por la música regional mexicana. Tomando contigo, siento feliz contigo, quedo todo contigo. Bailando conmigo, la canción que está en tercer puesto de los más escuchados dentro de los 50 en Spotify. Muchas personas no pensaron, no se imaginaron que él era boliviano, obviamente por el ritmo, por el estilo que se está manejando, y definitivamente lo que hay que destacar es que son composiciones propias. ¡Qué lindo! ¡Qué linda letra! ¡Qué buen aire! Pero hay mucha gente que ponía, comentaba, decía, no sabía que era boliviano. Lo leí mucho ese comentario. Y por eso tenemos que, creo que ese es un jalón de orejas para nosotros, que hay que darle más bolilla a los artistas bolivianos que la rompen. Sí, señor. Como el caso de Luis, que está con nosotros juntamente. ¡Eso! ¡Dale la bienvenida, por favor! ¡Hola, Lucho! ¿Cómo están chicos? Muy contentos, muy contentos. La verdad que es emocionante ver en retrospectiva todo lo que está pasando. A veces, concentrándome en el trabajo, no me doy cuenta de tantas cosas que están sucediendo alrededor. Y es maravilloso poder contar con tanto cariño y tanto apoyo del público nacional. Y, ¿por qué no decirlo? También ahora, bastante público internacional que nos está apoyando. Y todo el trabajo que has realizado, Luis, la verdad es que nos emociona. Y seguramente también, como tú decías, hasta te sorprende. Porque en algún momento tú nos contaste que pensaste en dejar la música. Sí, es que venía muy a muchos años intentando y no se daban las cosas, pero Dios tiene todo milimétricamente calculado. Tenía que pasar en el momento en el que tenía que pasar. Y la verdad que ha llegado todo esto en mi vida en un momento donde estoy súper tranquilo. Ya con la experiencia de haber vivido cierta vivencia, la cual nos mantiene ahí sencillo. Que creo que es lo más importante para un año. Se siente, se siente así, Luis. Mira, generalmente, te mando un abrazo. Te saluda Daniel. Generalmente, pues, súper bien, muy feliz por ti. Porque hay gente que ve el video, escucha el tema y dice, wow, se puso a ser norteño y le salió. Y lo que acabas de mencionar es que tú vas dándole a la música durante muchos años. Coméntame cómo ha sido todo este camino musical, qué géneros has hecho y cómo llegas al norteño. Y en qué momento sale esta composición, es un tema personal. Contame un poquito de ese tema. Con una botella de vino. Con una botella de vino. O por ahí no, también. Yo toda mi vida, toda mi vida he hecho tropical, todo lo que es cumbia, salsa, merengue. Y parte de mi vida también hice música urbana y no pasó nada, no funcionó nada. Y a partir de que fallece mi abuelo en los tiempos de cuarentena, empiezo a mirar un poco y a recordar un poquito más todo lo que vivía con él. Y en mi casa siempre hubo mariachi, trompeta y tequila. Porque mi abuelo en los tiempos de cuarentena. Porque mi abuelo era un empedernido amante del regional mexicano. Entonces fue como por inercia que empezamos a cantar en este género y sucedió de una manera tan natural y tan bonita y tan mágica que a veces realmente no logro entender cómo es que no pude mirar antes esto que tenía, esta capacidad de poder cantar este género. No, pero porque tenía que ser ahora, no antes, no después, ahora, ahora era el momento. Luis, Luis, cámara, qué lindo cantas, viejo, reíte, reíte. Qué lindo cantas, de verdad, qué lindo cantas porque haces sentir la letra, la emoción que tú le has puesta justamente a esta canción bailando conmigo. Esto de la historia con frontera, ¿qué? Cuéntame el chisme. Esta canción, bueno, la gente que me sigue siempre me pide que experimente componiendo para otros artistas. Ya hemos escrito para Karim León, Karim León nos ha respondido, ahí nos ha traído un par de mensajes. Américo también, que nos hemos vuelto muy amigos, también estoy escribiendo las canciones para él. Y salió esta opción de escribir para los fronteras, que el público en las redes sociales nos pedía mucho. Y lo hicimos y fue una explosión súper, súper increíble. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ahora mismo estamos yendo para México en el mes de julio, Dios mío. Qué lindo. Estamos yendo precisamente, estamos yendo a ver a Grupo Frontera, estamos yendo a reunirnos con la gente de Sony Music. ¿Colaboraciones por medio? ¿Con Grupo Frontera? No sé, no sé, no sé, hermano. Pero ya hay el contacto, o sea, ya el... Se va a salar, no digas. Ya, ya salgo. Sí, 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 no lo digas, no lo digas. Grupo Firme, una cola, por favor, Luis. ¿Con quién? Mira, Grupo Firme. ¿Le gusta Grupo Firme? Una colaboración, no las colas que pensamos, ¿no? De hecho, se perdió. Bueno, ahí tiene un montón de temas, Grupo Firme con Nodal también. Pero Grupo Frontera igual. Con Grupo Frontera, con todos. Hacen colaboraciones con todos, Luis. Con peso pluma, con peso pluma, son mis nuevos ídolos. Mi querido Luis. Luis, venga y peso pluma, mis ídolos. Y Luis, allá en México, ¿vas a llevar adelante esto que también te caracteriza? Estos conciertos que lo haces en la calle, para el público, para que disfruten. ¿Va a haber la oportunidad también de realizarlo en México? Eso es más que un hecho, porque tenemos, gracias a Dios y gracias a la vida, tenemos bastantes seguidores en México. Así que no voy a perder la oportunidad de poder cantarle al público con mi guitarra, que es algo que yo disfruto bastante. También tenemos fechas en Buenos Aires, tenemos fechas en Chile, tenemos varias cosas. Y también se viene un featuring con el señor Américo, un gran artista, un gran exponente chileno, que me está dando la oportunidad de poder, no solamente componer para él, sino también poder hacer música junto a él. Así que, yo estoy muy agradecido con la vida, soy un tipo muy bendecido, y me estoy disfrutando cada cosa, cada paso que estamos viviendo. ¡Qué bonito, qué bonito! Y bueno, después de estar por allá, por México, ¿cuánto tiempo te pregunto a quedar por allí? En realidad, estamos con poquito tiempo en México, porque tenemos varias fechas aquí en el país, y también en otros lugares, aquí en Latinoamérica. Así que vamos a estar, va a ser una visita de una semana, calculo. El que nunca ha escuchado de Luis Vega está totalmente desactualizado en música, y tengo que decir que música boliviana, por si acaso. Yo ya estoy al día, ya estoy al día. Sí, señores. Ya hace tiempo ya. Bájale a tu orgullo. Ahora, dime una cosa, ya tus planes volviendo de México, porque una cosa es lo que vas a hacer antes de viajar, otra después de estar en México, donde espero que te den mucho, mucho amor. Estamos preparando ahora mismo el disco para los Grammy. Mi objetivo para este año es poder terminar el disco y poder estar presente en los Grammy en la versión 2024, obviamente representando a nuestro hermoso país. Va a ser un disco muy lindo, sobre todo lleno de música muy real, porque yo voy a seguir componiendo con las historias de mis seguidores, con las historias de la gente que me escribe a las redes sociales. Y creo que eso ha sido la magia y ha sido el poder detrás de todas estas canciones, que son vivencias reales, y eso mismo vamos a plasmar en este disco que vamos a proponer en los Grammy. Muy bien, muy bien. ¿Escuchamos tu música? Por favor, un poquito, Luis. Un poquito. Bájale a tu orgullo, por favor. Légale a los pedacitos. Estás con guitarra, me estaba soplando. Las ganas de volverte a ver, tú y tus lindos labios no se dejan ver. Amor, no es nada fácil estar sin ti. Bájale a tu orgullo. ¿Qué hizo este daño? ¿No te parece extraño que todavía no estés aquí? Un beso enorme, muchas gracias. ¡Besos, Luis! Luis, te mandamos un beso, abrazo desde La Paz. Muchísimo éxito, gracias por poner en alto el nombre de nuestro país ahora en esta representación en México. Te esperamos con los brazos abiertos y muchas bendiciones y éxito. Gracias, Luis. Chao, chao, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga.